Quiero seguir a Ito César ya. ¿Y Taconi? ¿Y Taconi? ¿También? Ajá. ¿Y les vas a mostrar tus alas? ¿Y les vas a mostrar tus gatos? No, no quiero. ¿No quieres mostrarle los gatos? ¿Y qué vas a hacer hoy, Eva? No, no quiero. ¿Y qué vas a hacer hoy? Jugar, y peteras, y comer, y comer. ¿Y qué vas a comer? Me va a comer huevos con pancakes. ¿Vas a comer pancakes? Ajá. ¿Y qué hiciste ayer? Comer pancakes también. ¿Les mandas un besito a Ito Coni y a Ito César? ¿Qué? ¿Qué? Gracias.